Si tú supieras por las angustias que estoy pasando Si comprendieras que por tu amor tengo el alma en pena Tú no sospechas que por tu causa es que estoy llorando Que por tus besos sufro y suspiro mi francia Elena Es mi secreto y por mucho tiempo yo lo he guardado Pero la duda me ha acompañado y hoy me condena A este martirio de estar como un loco enamorado Y no saber si también me amas mi francia Elena Y no saber si también me amas mi francia Elena Nena, nenita, nena, me estoy muriendo de pena Si por tu amor es que estoy llorando Ven a calmarme mi francia Elena Si por tu amor es que estoy llorando Ven a calmarme mi francia Elena Mira que me muero por tu amor Ay no me dejes el alma en pena Nena, nenita, nena, me estoy muriendo de pena Si por tu amor es que estoy llorando Ven a calmarme mi francia Elena Hace tiempo le decía a mis amigos Yo no creo en el amor Vengo sufriendo mucho por ti Nena por favor ven a calmar mi dolor Nena, nenita, nena, me estoy muriendo de pena Si por tu amor es que estoy llorando Ven a calmarme mi francia Elena ¡Huega Charlie! ¡Huega Charlie! ¡Huega Charlie! Francia Elena Francia Elena Que yo me estoy, que yo me estoy, que yo me estoy Estoy muriendo de pena Llora y suspiro por tu amor Estoy muriendo de pena Si tu entendieras cuanta tristeza hay en mi alma Estoy muriendo de pena Pero que nena mira ven a mis brazos Estoy muriendo de pena No me estoy, que yo me estoy, que yo me estoy No me estoy, que yo me estoy, que yo me estoy, que yo me estoy